El delegado de Pastora, Edgar Felipe García Holguín, presentó una denuncia formal por amenazas y lo que resulte en contra de Miguel Hernández, avecindado en aquella delegación, quien lo agredió durante la realización de un baile público el pasado fin de semana. Fue una ofensa en mi persona directamente, provocaciones y todo lo que conlleva. Afortunadamente se aclaró la situación con la otra parte y se llegó a un buen acuerdo, un acuerdo pacífico, más que nada una conciliación, que era a lo que llevaba todo este proceso. No pasó a más y fue algo muy leve, no fue nada grave. No, es que ni siquiera hubo golpes. ¿Qué fue lo que pasó en sí? Sinceramente, no sé. Uno de los chavos me hacía señas obscenas durante la fiesta, era una quinceñera. Toda la fiesta se me pasó insultándome, diciéndome muchas obscenidades, pendejo, culo, muchas cosas de esas, ¿no? Y señas, hasta que por fin me hartó. Desgraciadamente, la ciudadanía, la gente, o no todos, pero algunas personas piensan que uno como funcionario no puede actuar en su contra y que debe de soportar todas las humillaciones y las agresiones que ellos quieran hacernos sin uno poder reaccionar. Al realizarse una diligencia de conciliación, el acusado prometió ante la autoridad no volver a molestar al funcionario público.